...esto va por los muertos en el comedor. Ese grafiti, para los que fueron después periodistas que volvieron al lugar donde habían sido muertos los paloteles, había desaparecido. Y uno de los problemas que tuvo el diario y el director en ese momento, fue el reproche del gobierno por haber citado ese grafiti. Durante 1976, más de 15.000 ciudadanos detenidos, torturados, muchos de ellos asesinados o desaparecidos, evidenciaban el peso de la represión que dificultaba la movilización de masas y el accionar guerrillero. El 19 de julio de 1976, el día previo a su salida del país, Mario Roberto Santuccio, líder del ejército revolucionario del pueblo, fue asesinado. Se había decidido que la dirección del PRT y el ERP saliera del país, por lo cual Santuccio estaba preparando su viaje, aunque él había votado en contra de su exilio forzoso. Esa mañana nosotros teníamos previsto una reunión con Montoneros y con la organización y con Poder Obrero, con el propósito de firmar un acuerdo de una organización que iba a coordinar las actividades de las tres, que se iba a llamar Organización para la Liberación Argentina. Y lamentablemente la reunión, lamentablemente para él, quiero decir, la reunión fracasó en ese día que tenía que reunirse, que era justo el día de su asesinato, y no se pudo concretar esta unidad de las fuerzas guerrilleras. Fue producto de un trabajo de inteligencia del ejército, ahí llegaron cuatro personas en un auto, en un tolle color verde, 1500, se bajaron tres de ellos al portero que estaba en la puerta, Daniel se llama el portero, que hicieron que golpeara la puerta, que si preguntaban quién era, dijera, soy Daniel, que era él, con el objetivo de que abriesen la puerta. Santuccio intenta escapar, pero el balcón estaba enrijado, intenta tirarse del segundo piso, y bueno, no, se produce un enfrentamiento, y allí muere el capitán Leonetti, el ejército lleva casi muertos a Santuccio y a Urtiaga, y no se sabe más de ellos. El asesinato de Santuccio es un golpe prácticamente definitivo contra el ERP, a pesar de lo cual los militantes de conducción que quedan lograron armar un último operativo prácticamente, que consistió en colocar una carga explosiva en el sector militar del aeroparque, donde despegaba el tango 01 presidencial, donde viajaban a Bahía Blanca, la plana mayor del gobierno. La carga explosiva estalla, pero salen todos ilesos, ¿no? Eso fue el operativo Gaviota, la última operación del ERP en Argentina. ¿De qué estrato social provendrían los adolescentes drogadictos? Hay de todos, pero lamentablemente yo diría que es más fácil que los haya entre el ambiente estudiantil que entre el ambiente trabajador. Normalmente el que trabaja está en procura de un ideal y demás. A veces el exceso de pensamiento puede motivar estas desviaciones. Mientras lanzaba una campaña de acción psicológica sobre la población, organizando reuniones entre Videla y los máximos referentes de la cultura y de la ciencia, el gobierno militar realizaba operaciones encubiertas en instituciones educativas de todo el país. Viola es el que, por ejemplo, diseña la operación de la represión a la cultura y es él el que le pone operativo claridad. Que tenía fichado, tenía amplísimas listas negras, sobre todo los sacerdotes de la cultura, y directivas realmente increíbles con respecto a la educación, sobre todo de los chicos más chicos, ¿no? Como ser la prohibición de estudiar los vectores en matemática porque la flecha hacia adelante implicaba progreso, progresismo, izquierda, comunismo. Bueno, un razonamiento realmente es perpétito. Hay una frase muy interesante del almirante Macera que dice que él entendió que hacía falta un golpe de Estado cuando se dio cuenta que la gente estaba reemplazando al confesor por el psicoanalista. El 16 de septiembre de 1976, en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, el ejército reprimió una manifestación de estudiantes secundarios dando inicio a la noche de los lápices. Los militares siempre habían sospechado de los estudiantes. Para ellos los estudiantes eran una amenaza a mediano y largo plazo. La noche de los lápices es un episodio paradigmático de la dictadura para ver el nivel de crueldad de los dictadores. Esto estuvo a cargo de dos comisarios de la policía bonaerense, el general Ramón Camps, su jefe, y el comisario Chocolat. Y se lanza una redada de secuestros de los estudiantes que luchaban por el proyecto estudiantil secundario. Y sobreviven solamente dos de lo que fue el calvario que vivieron estos chicos, que fueron llevados en su mayoría al pozo de Banfield, al campo de concentración de Arana, donde fueron torturados salvajemente y finalmente asesinados. A pesar de la sistemática violación de los derechos humanos y de la fractura interna entre las fuerzas armadas, la Junta Militar exhibía una imagen sólida ante los medios de comunicación. Había un punto en el cual casi implícitamente no se hablaba. Era de la confrontación entre guerrilleros y militares. Tampoco se tocaba la interna militar, que era terreno prácticamente vedado. Y en lo demás no había ninguna clase de presión. Salvo la prensa que publicó la lista de los desaparecidos, rara vez hubo un gesto de independencia de los diarios. Yo no lo recuerdo, salvo Buenos Aires general, que fue impactante en la defensa de la democracia. ¿Quién quiere saber si yo fui impactante en la defensa de la democracia? Le digo que no. La prensa cómplice señalaba lo que había que hacer. Hay un artículo famoso en la revista Gente que invitaba a la censura de libros de historia. Así que no es cierto lo que se dice que la prensa acompañó. En algunos casos indicó y fue por delante de la represión, lo cual es muy grave. Al cumplirse el primer aniversario del golpe de Estado, mientras los generales se expulsaban del país a periodistas extranjeros y secuestraban o asesinaban a aquellos que no eran funcionales a la dictadura, el escritor Rodolfo Walsh envió a las agencias periodísticas una carta abierta a la Junta. Al día siguiente fue asesinado. Obviamente el tema de haber escrito una carta a la Junta tuvo mucho que ver, pero también tuvo que ver el hecho de que fuera el jefe de inteligencia de los montoneros, digamos. Me parece que no se lo puede ver a Walsh aislado de lo que fue en términos militares o en términos políticos. Él formaba parte de un ejército guerrillero que eran los montoneros. Él lanza una carta abierta denunciando, en fin, todas las barbaridades y atrocidades de la dictadura. Él inclusive la distribuye personalmente, un acto un poco de desesperación y de denuncia extrema, la de Rodolfo, porque sabía que lo iban a matar. Así fue. Él tenía apenas una pistolita Walter PPK calibre 22 que llevaba acá y los otros eran nada menos que la patota de la Escuela Mecánica de la Armada, comandados por el propio Tigre Acosta con participación, entre otros famosos represores y genocidas, del propio Astiz, quien dispara es un miembro de la Policía Federal, un subcomisario, Weber. Ahí le dan el alto, Walsh no se podía entregar vivo, sabía lo que iban a hacer, o sea, no quería caer vivo sin ningún lugar a dudas. Comienza a tirar, Weber dispara sobre él y dirá después en un testimonio que disparé, disparé, no caía nunca, disparé y finalmente Rodolfo cae. Y aunque su pérdida es irreparable, hubo como un cierto alivio al saber que por lo menos había podido preservar su dignidad, ¿no es cierto?, y resistirse a ellos. Desde mediados del siglo XIX, Chile y Argentina mantenían una disputa diplomática en torno al canal del Beagle. En 1881, se firmó un tratado donde se establecieron los límites territoriales de la región. Chile no podía pretender acceso al Atlántico y Argentina al Pacífico. El documento contenía numerosas ambigüedades, producto de los escasos conocimientos geográficos de la época. Finalmente, en 1971, el dictador argentino general Alejandro Lanuce y el presidente chileno Salvador Allende, firmaron un acuerdo de arbitraje, recurriendo al gobierno de su majestad británica, para solucionar el diferendo. Los primeros mapas argentinos mostraban un canal de Beagle que corría a lo largo de toda la costa sur de la isla Grande de Tierra del Fuego. Posteriormente, una exploración de la marina determinó que el verdadero canal torcía hacia el sur, en la costa oriental de la isla Navarino. Entonces la Argentina cambió su posición y dijo, estas tres islas son nuestras, no son de Chile. Es cierto también que Chile reclamaba una pertenencia en términos de ocupación, ¿no? Y este fue un argumento de peso que utilizó Chile para su reclamo. El 18 de abril de 1977, la reina británica Isabel II entregó a los diplomáticos de Argentina y Chile la ratificación del fallo de la corte arbitral en torno al canal del Beagle. El laudo era favorable a Chile y reafirmaba la decisión del Tribunal Internacional de otorgarle al país trasandino la posesión de las islas Picton, Lenox y Nueva, y los derechos soberanos sobre la mitad meridional del canal del Beagle, de islas e islotes, al sur, hasta el Cabo de Hornos. El fallo otorgaba seis meses de plazo para cumplir lo estipulado. La resolución materializaba las aspiraciones de Macera. Por un lado, utilizando la intransigencia de los generales de cuerpo, el almirante podría quebrar la unidad de poder de Videla. Por otro lado, el conflicto le permitiría reivindicar el diseño geopolítico nacionalista.